Camila Ganosa se animó a revelar los problemas familiares que mantiene con Richard Acuña por la tenencia de su pequeña hija. En medio de esta disputa, la joven contó los episodios de violencia que vivió al lado de su expareja. En esta nota te contamos por qué la expareja del político publicó un extenso mensaje sobre lo que le ha tocado vivir en los últimos días, luego de acusar al excongresista de haberla agredido física y psicológicamente. Durante dos días, ella se refirió a la denuncia que realizó contra el papá de su hija. Ella estuvo en el programa de Magali Medina, espacio que utilizó para mostrar sus pruebas y contar cómo fue que inició esta disputa. Tras relatar su versión de los hechos, ella publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram contando cómo es que se ha sentido luego de realizar estas confesiones a nivel nacional. En primer momento, Camila Ganosa se mostró profundamente agradecida con Magali Medina por haberle brindado un espacio para hacer su denuncia y ser escuchada de manera imparcial. Escuchemos toda la carta de Camila Ganosa. Lima, 12 de abril del 2023. Carta. Me dijeron, muchos se dejarán comprar, pero siempre habrá uno que hará lo correcto. Agradezco a Magali Medina por el espacio brindado y sobre todo, el soporte por parte de su equipo, quienes a pesar de haber sido bombardeados, telefónica y notarialmente, por familiares, abogados y demás personas enviadas por él, con la finalidad de evitar la publicación de todo lo expuesto, jamás se vieron intimidados, por lo que todo continuó su curso sin perder el objetivo principal, que era hacer de conocimiento público la violencia psicológica a la que me he visto expuesta, una situación difícil en la que me encuentro, y la cual se ha convertido imposible de manejar de manera privada como muchos han sugerido ligeramente estos días en TV Nacional. Yo salí a denunciar este tema muy a mi pesar, porque me vi en la obligación de hacerlo así, ya que lamentablemente era la única manera de visibilizar mi actual realidad, pero no soy modelo ni estoy metida en este mundo mediático como algunos medios han afirmado, y salir a exponer todo lo que vengo viviendo estos últimos años ha sido una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar, sin embargo, no tuve otra opción y eso es algo que solo mi familia, amigos cercanos y yo podemos avalar. Con hechos y no solo suposiciones como se ha venido haciendo. Sé, especialmente ahora, que no soy ni la única ni la primera que está pasando por esta misma situación y tristemente, no seré la última. Reitero mi agradecimiento a Magali TV la firme y a todo su equipo por haberme escuchado, haberse tomado la molestia de leer e investigar las pruebas que tenía y haberme tratado siempre con respeto, empatía y sororidad que es lo que las mujeres debemos tener presentes siempre. Ellos en todo momento han sido imparciales, no como otros medios que, hasta el día de hoy, a pesar de haber cambiado su narrativa, son parte de un carga montón de más violencia psicológica hacia mí y mi familia. Como dije en la primera entrevista, era obvio que, al no ser del círculo televisivo, al no tener poder político y adquisitivo iba a generarse mucha controversia y manejo de falsa información, eso yo lo tenía claro desde el principio. Es irreal para mí a pesar de la magnitud que representa mi descargo, y sobre todo de la coyuntura que vivimos hoy en día como mujeres, que mucha gente haya elegido creer en la otra parte que solo pudo avalar su versión con un cuadro, falso, de gastos hecho por el mismo y la presentación de algunos vouchers de pago que no prueban absolutamente nada de lo que expuse. Pero bueno, no esperaba tampoco imparcialidad absoluta por parte de los conductores a cargo de estos programas, sin embargo, tampoco esperé de ellos el cargamontón, el análisis fuera de lugar y la burla que hicieron de manera prolongada en sus programas a partir de algo tan delicado como mi denuncia. Es imposible decir que no tuve miedo, que no lloré pensando en las consecuencias que esto traería, pues enfrentar a una persona con tanto poder en el país como él, no es algo simple para nadie y al contrario de todo lo que se viene diciendo, esta decisión la tomé pensando 100% en la seguridad y estabilidad emocional de mi hija, digan lo que digan, solo yo sé por qué hacerlo público fue, al final de todo este terrible camino, mi única opción. Ayer, martes 11 de abril del 2023, volí al set de Magali, salí por segunda vez con más seguridad, porque así como hombres y mujeres cuestionaron y afirmaron cosas que no son, muchos me escribieron a darme su respaldo, ya que vieron en mi caso el reflejo de una realidad que les toca vivir sin respuesta alguna, recibí el apoyo de muchas personas quienes también habían pasado por situaciones iguales o peores que yo. No me considero la voz de todas ellas, pero sí parte de, especialmente soy la voz de una niña de tan solo 8 años que hoy es quizás pequeña para darse cuenta de lo que defiendo, pero que aclaro una vez más, yo no empecé y mi único fin es terminar con justicia. Cada declaración que he dado ha sido con la única intención de evidenciar el maltrato al que me he visto expuesta sistemáticamente por años. Ahora quiero dirigirme a ti Brunella. No te juzgo por absolutamente ninguno de los pasos que has dado y que lamentablemente te hacen parte de esta historia, como lo he mencionado ayer en vivo, el hecho que aparecieras en la vida de Richard para mí fue una señal del cielo, pues me ayudó a salir de todo eso con mayor convicción. Estoy segura que no conoces ni la mitad de lo que significa la verdad en esta historia, entiendo que te hayan pintado un cuadro que no existe, ya que a mí también me lo hicieron en su momento, a mí también me hablaron mal de la exesposa, haciéndome creer que era una mujer que solo velaba por su interés más que por el de sus hijos, y por ese motivo también querían ver la manera de quitárselo sustentando que era una mala madre. Ahora hablándote como madre y tú como esposa del padre de mi hija te quiero pedir, ya que por obvios motivos nunca hemos podido sentarnos y tener una conversación, que la cuides y protejas, quiero que sepas que a mi hija nunca le he inculcado algún tipo de rencor o resentimiento hacia ti, y espero que siempre tengan una relación con muchísimo respeto, especialmente ahora que estarás muy presente en su vida. Espero que pueda encontrar en ti un apoyo, ya que lo necesitará y te pido ser tu mejor versión. Admiro verte saludable físicamente porque yo a su lado me encontraba y me veía destruida. Espero que exponer mi relación te sirva para al menos siempre tener los ojos bien abiertos y estar atenta ante cualquier signo parecido, así él no tenga ahora los mismos errores contigo, espero que estos no tengan cabida a ser repetidos. Sinceramente espero, y te lo digo de corazón, que jamás tengas que estar en mis zapatos. A mi familia, mi novio, amigos y personas que me han dado apoyo sin que los conozca quiero decirles que, ayer salí fuerte, a pesar que me trataron de hacer chiquita, por ustedes cada testimonio que me dieron tantas personas me llenó de fuerzas, cada muestra de apoyo me recargó de energía y fue así que pude regresar y sentarme ahí. Les agradezco porque no es fácil, menos cuando se trata de enfrentarse a una familia así de poderosa. Es evidente ante los ojos de todos, lo disminuida anímicamente que estoy, me sentí torturada ante tantos maltratos y mentiras sin ninguna responsabilidad afectiva hacia mi persona, mujer y madre. He sido estereotipada y juzgada hasta por mi tono de voz, por el movimiento de mis labios, por mis propios labios, he sido motivo de burla y hasta han analizado mi lenguaje no verbal personas que jamás se han sentado a conversar conmigo. A pesar de hacer un esfuerzo y tomar las cosas como de quien viene solo me permito decirles que un poco más de empatía no nos va a hacer menos divertidos, simpáticos o agradables al mundo que nos escucha y ante quienes son referentes. Como muchos saben, intenté llevar este proceso de la manera más discreta posible, en su momento, armoniosa, tratando de dialogar, conciliar, acordar cosas justas en todo momento, sin embargo, al día de hoy la familia entera de mi expareja me condiciona, minimiza y se burla de mí. Hoy más que nunca puedo darme cuenta que para ellos lo más importante es la imagen familiar política, lo que pueda pasar fuera de eso siempre se arreglará y no de la mejor manera. A mi abogada, quien me dio fuerzas y además le pone siempre el toque positivo y me saca risas de donde uno piensa que ya no hay razones para sonreír, no tengo más que palabras de agradecimiento. Claudia eres y has sido uno de los puntos más importantes en este proceso que continúa y que estoy segura se hará justicia. Gracias por tu fortaleza y la seguridad que desde el día uno me has transmitido. Para ti gorda que has estado en boca de muchos medios televisivos quienes sin ningún reparo te han nombrado con nombre y apellido, como si tu seguridad no valiera nada, prometo dar lo mejor de mí siempre, como considero que lo he hecho hasta ahora, sé que algún día será difícil digerir y conocer tanta información que se ha vertido pero estoy segura que te sentirás orgullosa de mí y sobre todo quiero que sepas que las mujeres no nos callamos con un billete, la violencia cualquiera que sea su. Forma no debe ser callada, quiero que sepas que las mujeres podemos salir adelante ante cualquier adversidad y que siempre uno cosecha lo que siembra, el tiempo dedicado a ti es mucho más importante que el dinero y estoy segura que se hará justicia y cuando puedas ver todo esto serás una mujer de bien, con valores y mucho amor para dar como la niña que ya eres hoy en día. Esto que hago hoy, es una lección de las muchas que siempre trato de dejarte para hacer de ti en un futuro una mujer capaz, independiente que no tenga que pasar tal vez por lo que yo pasé. El maltrato no se compra, ni se cubre con regalos y viajes, pues sabes bien que hay cosas mucho más importantes en esta vida para alcanzar la plenitud, felicidad y paz que deseo y estoy segura tendrás en tu vida. Dios está con nosotras y el resultado está en la gran niña que eres hoy y en la espectacular mujer que estoy segura te convertirás y serás el día que puedas leer esto. Te amo siempre. Atuntamente, Camila Ganosa Calderón.